A comenzar desde cero, apunta el proyecto que contempla la reedificación completa del principal recinto deportivo de Iquique, el estadio Tierra de Campeones Ramón Está y Saavedra. La sesión del Consejo Regional contó con la visita del alcalde, Jorge Soria Quiroga, y tres representantes del equipo de concejales de la comuna, Mauricio Soria, Álvaro Joffre y Arsenio Lozano. El Edil manifestó la gran voluntad que existe de parte del municipio para que la remodelación sea una prioridad para la ciudad. Sin embargo, puntualizó en mencionar que el nuevo recinto no es exclusivamente para la práctica del fútbol, ya que existen un número importante de deportes que también se practican en el lugar. El nuevo reducto está pensado para una capacidad de 13.000 espectadores, con todo tipo de instalaciones reguladas bajo las normas de la FIFA, sin dejar de lado la inclusión de espacios destinados a la práctica de otras disciplinas deportivas. Hernán Savera, consejero regional, se refirió al proyecto y destacó que fomentar el deporte, mediante iniciativas como estas, es un gran beneficio para la ciudad. La única manera de atacar a la droga es a salir del deporte, en el sentido, como lo está haciendo nuestro alcalde, poniendo más educación física y teniéndole cancha para que juegue a los niños. Cuando veo a los niños de la ajedrez, también se me parte el corazón. O sea, hay varias cosas que podríamos hacer con tan poca plata y sacamos a toda la gente de la droga. Por ahora, las discusiones se centran en cuándo se iniciaría el proceso y la eventual disposición de un recinto temporal para que los deportistas que frecuentan el actual estadio tengan un lugar donde entrenar. Similar situación para el colegio deportivo, institución que funciona a un costado del estadio y podría haber complicadas las clases debido a la etapa de cimentación, periodo que se espera se prolongue por tres años, antes de poder ver levantado el nuevo estadio Tierra de Campeones Ramonestay Saavedra de Iquique.